Yo tengo que decirle que me siento orgulloso de mi hijo, me siento orgulloso de mi hijo que ahora está haciendo lo que le corresponde, gestionar recursos y que también él tiene que saber que tiene que fiscalizar. Su padre, el alcalde provincial de Trujillo, César Acuña, lo ha catalogado como el congresista que ha logrado mayor presupuesto a través de su capacidad de gestión para el desarrollo de la ciudad. Hasta el momento, son cerca de 300 millones de soles obtenidos para que el sueño del gran cambio se haga realidad paulatinamente. Bueno, el trabajo no es solo de Richard Acuña, también es de los alcaldes con los cuales trabajamos, como César Goya Peralta, los alcaldes distritales, y creo que estamos gestionando casi 300 millones de soles para la provincia, que está beneficiando a la provincia de Trujillo y a los fieles de distritos. Estamos trabajando también en la Serranía Liberteña y en el Valle. Creo que esos son los años o los meses que vamos a demostrar por qué hemos llegado al Congreso. Al igual que en nuestra provincia, cumpliendo su papel de padre de la patria, Richard Acuña continúa la misma labor a favor del desarrollo de la Sierra Liberteña. Con respecto al proceso de investigación que se le sigue a su homólogo, Michael Urtecho, el joven parlamentario expresó sus buenos deseos para que el caso tenga un final justo. Michael tiene muchas cosas que aclarar. Está en un proceso de investigación y por el bienestar de los congresistas liberteños y congresistas de todo el país, esperemos que esto se aclare en la brevedad posible. A título personal, lo único que puedo decir es que Michael tiene una gran oportunidad de esclarecer la buena persona que es. Además, el congresista dijo que no está preocupado en la reelección, ya que aún queda mucho tiempo para seguir trabajando a favor del pueblo que lo eligió.